Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Princesa de Gales. Estoy aquí para mantenerlo actualizado con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. Catalina y el Príncipe William, duque y duquesa de Cambridge, sorprendieron a los oyentes cuando hicieron una aparición especial en el podcast de Mike Tyndall, The Good, The Bad and the Rugby. Su aparición coincidió con su próximo viaje a Francia para los partidos de la Copa Mundial de Rugby, y durante el podcast, estos miembros de alto rango de la familia real compartieron historias personales y conmovedoras que ofrecieron un vistazo a sus estrechas relaciones. Uno de los momentos más destacados del podcast fue cuando el Príncipe William, el futuro rey, reveló un momento particularmente conmovedor. Admitió que derramó una lágrima mientras veía a su prima, Sarah Tyndall, competir en un evento de rugby. Esta sincera revelación mostró los lazos profundos y de apoyo que existen entre los miembros de la familia real. El Príncipe y la Princesa de Gales, el Príncipe William y Catherine, comparten un vínculo fuerte y duradero con Mike y Sarah Tyndall. En abril de 2019, estas dos familias disfrutaron juntas de un delicioso día y llevaron a sus hijos de edades similares a la aventura. El escenario de esta memorable reunión familiar fueron las pruebas de caballos de Burnham en Norfolk, cerca de Wales Country Home, Anmar Hall, donde suelen pasar sus vacaciones. Las fotografías capturaron las conmovedoras escenas del día. En uno, Kate llevaba a la Princesa Charlotte a cuestas, mientras que el Príncipe William tenía a su ahijada, Mia Tyndall, sentada sobre sus hombros. Mientras tanto, Mike Tyndall equilibraba hábilmente al Príncipe George sobre su hombro, mientras el joven Príncipe sostenía una espada de juguete en su mano. Era una imagen de alegría y camaradería familiar, que demostraba la estrecha relación que comparten las dos familias. Aunque el evento fue una alegre salida familiar, parecía que el Príncipe Louis, el miembro más joven de la familia Cambridge, pudo haberse quedado en casa bajo el cuidado de la niñera de la familia durante esta reunión en particular. No obstante, el vínculo entre las dos familias sigue siendo fuerte y continúan creando recuerdos preciados durante sus experiencias compartidas. Tanto el Príncipe William como Catherine han fomentado una estrecha amistad con Mike y Sarah Tyndall, solidificada por el afecto genuino que comparten por las familias de cada uno. Esta conexión es especialmente evidente en sus interacciones con sus hijos, que tienen edades cercanas. La cálida relación entre estas dos familias refleja los fuertes vínculos que existen dentro de la familia real en general, agregando una dimensión personal y reconfortante a sus roles públicos. Catalina, que se convirtió oficialmente en parte de la familia real tras su matrimonio con el Príncipe William en 2011, desde entonces ha crecido hasta convertirse en un miembro de alto rango de la familia real, ganándose una admiración y respeto generalizados. Si bien su relación con el Príncipe William es una de las más celebradas en la familia real, también ha forjado un vínculo fuerte y afectuoso con Sarah Tyndall. Como futura reina consorte una vez que el Príncipe William ascienda al trono, Catherine no solo se ha establecido como una figura real vital, sino que también ha cultivado una estrecha amistad con su compañera real, Sarah Tyndall. Su camaradería a menudo se muestra en eventos como Asket, donde con frecuencia se ve a Kate y Sarah juntas. En junio de 2019, su amistad quedó evidente cuando se saludaron calurosamente con un abrazo y un beso en la mejilla, compartiendo un momento genuino de cercanía durante sus elegantes apariciones en las carreras. Ambos miembros de la realeza tienen un agudo sentido de la moda, con Kate deslumbrante con un top y una falda azul tiza de Elizabeth, mientras que Sarah se puso un vestido con estampado floral de Zimmerman. Sus intereses compartidos y su afecto mutuo hacen de su amistad una parte muy apreciada de sus vidas. El Príncipe William, por otro lado, comparte una amistad cercana y duradera con Mike Tyndall, la exestrella del rugby de Inglaterra que está casada con Sarah, la hija de la princesa Anna. A pesar de las aparentes diferencias en sus orígenes, tanto William como Mike son padres prácticos que disfrutan pasar tiempo juntos en eventos como partidos de polo o carreras. Durante estas reuniones, a menudo intercambian cálidos saludos y bromas amistosas, lo que refleja su genuina camaradería. Su condición de primos dentro de la familia real solo fortalece su vínculo especial, y con frecuencia se les ve charlando y bromeando en diversas reuniones reales. Esta relación cercana y afectuosa se ejemplifica aún más por su membresía en un grupo de WhatsApp. En este espacio digital, se comunican sobre próximos eventos, comparten noticias familiares y refuerzan su estrecha conexión. El grupo de WhatsApp sirve como testimonio de la calidez y cercanía que caracterizan las relaciones dentro de la familia real. En conclusión, la aparición sorpresa del príncipe William y Catherine en el podcast de Mike Tyndall brindó una visión conmovedora de los estrechos vínculos que existen dentro de la familia real. Las conmovedoras historias que compartieron y el evidente afecto entre ellos y sus primos, Mike y Sarah Tyndall, subrayaron la importancia de las conexiones familiares en sus vidas. El duque y la duquesa de Cambridge continúan desempeñando sus funciones como miembros de la realeza con gracia y dedicación. Su capacidad para mantener relaciones genuinas y cercanas con los miembros de su familia extendida, como los Tyndall, refleja su compromiso con sus roles como figuras públicas y miembros devotos de la familia. A medida que avanzan en su viaje real, las amistades duraderas y los fuertes lazos familiares del príncipe William y Catherine siguen siendo una parte integral de sus vidas, agregando un toque personal y reconfortante a sus roles públicos. Su afecto genuino mutuo y por los miembros de su familia sirve como recordatorio de la importancia del amor, la conexión y el apoyo dentro de la familia real. Finalmente, quiero agradecerles mucho por ver el video completo. Espero que mi video pueda ser interesante para ti. Déjanos saber a mí y a todos tus sentimientos comentando tu opinión sobre este video. Soy Princesa de Gales, nos vemos en el próximo video.